Prepara este aceite de jengibre casero y dile adiós a los dolores de espalda, garganta, tos, flema, asma y problemas estomacales. Si bien es cierto, hoy queremos hablarles acerca de cómo pueden mejorar su salud o quizás la de tus seres queridos sabemos que esto es un tema un poco delicado, pero igual queremos inculcarles otro modo de vida el cual es a través del uso de medicina natural pues se ha comprobado que las pastillas no traen nada bueno. Pero te decimos esto sin mencionar que muchas de ellas nos ocasionan incluso otras enfermedades y quedas atrapado en un círculo vicioso. Nosotros buscamos que tú ahorres dinero, pero también que puedas garantizar salud a toda costa y por eso te enseñaremos los múltiples usos del aceite de jengibre para tu organismo. Pero no habrá necesidad ni siquiera de que lo compres pues te explicaremos paso a paso cómo prepararlo, asimismo solo sigue los pasos y dale una oportunidad a este remedio completamente casero a base de jengibre. Conoce cómo preparar este aceite de jengibre completamente casero. Formas de usar el aceite de jengibre, aumentar tu energía al máximo, darle un nuevo aire a tu mente, con solo dos gotas masajeando en la zona afectada podrás disminuir la artritis, dolores de espalda, ayuda con tu sistema circulatorio, calma dolores de garganta si lo usas con un nebulizador. Aquí hay un listado de las cosas que puedes curar con el aceite de jengibre. Malaria y fiebre amarilla, para las estrias, aliviar problemas pulmonares, eliminar cualquier tipo de dolor, para eliminar los dolores cardiovasculares, eliminar dolores de estómago, para eliminar las toxinas de tu cuerpo. Forma de preparar el aceite de jengibre, ingredientes. Busca jengibre fresco Dos tazas de aceite de oliva Un envase para meter en el horno Rallador de queso para poder rallar el jengibre Preparación En una taza limpia el jengibre y dejalo con agua por unas dos horas agrega el aceite de oliva y ponlo a hervir durante unas dos horas. Luego filtra esa mezcla con un paño para solo tener el aceite elimina los restos de jengibre. Colócalo en un sitio fresco y seco para que mantenga su contextura. Ya sabes de que va este remedio natural así que no lo dudes y dale una oportunidad, pase lo que pase no te olvides de compartirlo con tus seres queridos pues uno nunca sabe quien lo pueda necesitar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!